Más de 500 mil personas asistieron al Zócalo de la Ciudad de México este sábado para celebrar el 85 aniversario de la expropiación petrolera y esto pues lo da a conocer la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. En todo caso, pues es el secretario Martí Batres, el que tenemos como secretario de Gobierno de la Ciudad de México, pero bueno, según la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, fueron más de 500 mil personas las que asisten al Zócalo Capitalino para celebrar un aniversario más, el 85, de la expropiación petrolera. Ahora, mire, se plantea que miles de personas comenzaron a llegar desde el viernes, desde esa noche, y no hay forma, señoras y señores, no hay forma de poder evitar, de poder tapar el sol con un dedo. Hoy que revisábamos los medios de comunicación corporativos, hoy que revisábamos los principales diarios, los principales portales, las principales televisoras y radiodifusoras, pues algunos todavía tienen la idea de eso de los acarreados y etcétera, pero a otros no les queda más que decir la neta del planeta, lo que verdaderamente pasó. No, no, no les quedó de otra. Y mire, no les queda de otra que me gustaría muchísimo compartirle una nota que publica Sara Pantoja en la cada vez más empanizada revista Proceso. Usted ya conoce que ha pasado con Proceso muy desafortunadamente, pero bueno, ahí va. Dice, el mitin por el 85 aniversario de la expropiación petrolera convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, concentró a alrededor de 500 mil personas en el Zócalo Capitalino, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, en lo que son las cosas. En mismo proceso, reportó, pues, estos llenos de gente, las batucadas, la gente feliz. Le digo, Martí Batres planteó en una estimación realizada por la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la concentración del presidente convocó a 500 mil personas en el Zócalo. Insisto, me llama mucho, mucho la, pues, la atención que esto haya ocurrido, pues, vamos, que esto se esté planteando en medios como Proceso, que recientemente, pues, han estado ahí para el puro golpeteo, ¿no? Para la pura, pues, para la pura chistosada. Ahí está, no se puede tapar el sol con un dedo, ni modo, ahí lo tiene usted. Y ahora sí, vamos a ir a nuestra nueva sección.